Timla Tierra. Timla Tierra es un espíritu de paz. Timla Tierra es un espíritu de equilibrio, de justicia. Sin embargo, el juicio de Timla Tierra es, tal vez, quizás, también uno de los más grandes, de los más fuertes. Ya que Timla Tierra, por su magnitud de poder, nos afectará en aquello que nosotros queramos hacer en nuestros logros. Simplemente no los podemos hacer. Y si puede llegar a pasar algún tiempo para que nos perdone. Timla Tierra es paciente. Entonces, él puede esperarlo. Pero si nosotros realmente de corazón vamos y cambiamos y mejoramos la situación y reparamos los daños, entonces Timla Tierra sí, sí puede llegar a perdonar. Posteriormente, tenemos a Centella. Centella, como sabemos, es uno de los empungos más fuertes. Cada uno tiene su punto. Es un empungo también de juicio implacable. Que incluso quien realmente lo tiene enfrente y lo sabe respetar, pues lleva una vida correcta, una vida lejos de la mentira, lejos del engaño, de las malas prácticas. Es un empungo muy extraño. Podría perdonar bajo ciertas circunstancias, podría darme la espalda, podría ausentarse. Es algo complicado sin ti.